El amor, el amor no se acaba El amor se transforma y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona Si es por esa persona, no hay errores que valgan Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho mi amor y mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tantos tiempos y estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Ay, que yo no quiero perderte Porque te has sido mi suerte Y vas a estar en mis ojos Y en tu mirada soy fuerte Que yo no quiero perderte Porque te has sido mi suerte Y vas a estar en mis ojos Y en tu mirada soy fuerte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tantos tiempos y estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Los adoro Los adoro Gracias Ay, contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor Y mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tantos tiempos y estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo